Llegaron se los tiempos, cumplieron se los días Aquella profecía que el Señor habló Cuando iba a ser el tempo, al mojón se los olivo Y con palabras vivas, señales los dejo Cuando iba a ser el tempo, al mojón se los olivo Y con palabras vivas, señales los dejo Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Un burro está dormido, hoy puede despertar En Cristo encontraremos alivio y el consuelo También el Rey del Cielo, a su iglesia levanta En Cristo encontraremos alivio y el consuelo Y en el Rey del Cielo, a su iglesia levanta En Cristo encontraremos alivio y el consuelo Que quiere hoy librarte de prueba de su amor Eres tu abogado y eres tu intercesor Hoy librarte de prueba de su amor